Las comunidades indígenas presentes en el sector El Túnel llegaron a un acuerdo con la delegación del Gobierno Nacional liderada por el viceministro del Interior, Diego Cancino, y dieron apertura nuevamente a la vía panamericana. Sin embargo, Gigi, en medio de la crisis por el bloqueo, varios hechos se sumaron a esa delicada situación. La detonación de un explosivo en la vía Timba, los combates en Jambaló y hasta el retraso de un vuelo fueron parte de los hechos más relevantes del jueves. Un día para olvidar vivió el departamento del Cauca. El bloqueo de la vía panamericana, que completó más de 24 horas, generó todo tipo de reacciones. Para las comunidades Misak, Pijao y Nasa, los incumplimientos del gobierno ameritaron las medidas de hecho. Sin embargo, las afectaciones estuvieron a la orden del día. Estaciones de servicio colapsadas y los roces entre transportadores y manifestantes no se hicieron esperar. Si pensamos hacer un diálogo, ya que el ministro ya tiene unas instrucciones de hacer un procedimiento. Y estamos esperando que él cumpla lo que dijo. Si en caso de que él cumpla, nosotros también vamos a dar vía libre. Pero no va a ser todo, sino vía impermitente. Y desde luego que defendemos las pretensiones de estas comunidades. Lo que no defendemos es el bloqueo a la vía. La atención a la comunidad debe tener unas medidas hoy de choque. Y debe el gobierno, a través de su ministro del Interior, revaluar este modelo que está fallido en el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Y debe atender las comunidades antes de que estas bloqueen la vía. A este difícil panorama se sumó la detonación controlada de un artefacto explosivo en la vía que de Timba conduce a Suárez. Y por si fuera poco, fuertes combates se registraron en Jambaló. Habitantes del resguardo de Pitayó denunciaron confinamiento. A este panorama se sumó el retraso del vuelo 4871 de Avianca, proveniente de Bogotá, que no ha podido aterrizar en Popayán debido a los fuertes vientos. Ni el lunes ni el martes los pasajeros pudieron llegar a su destino debido a estas condiciones climáticas. ¡Suscríbete al canal!